Hola, soy David Menezes, el güerito Tapatío, en otro miércoles, miércoles cultural, aquí con Yolanda Pitt, que nos cara es, me costó un mundo escribirlo y aparte el Facebook me lo marcaba mal, sin lemas, y haikus, haikus si los conocemos, es como, de hecho me acordé mucho de un libro de haikus, banquete íntimo de Leandro Nino, que tiene un haikus muy bonito que es mi tarea, que es la poesía, son los pasmos del alma que nos incitan a sentir la belleza y volver la palabra, pues aquí tú vuelves palabras Yolanda con los haikus, que es como el género, digamos, de los dos más conocidos, y luego con el siglema que es de una venezolana con apellidos alemanes impronunciables, y que radica en Puerto Rico, y que nos ve aquí en Guadalajara, y que nos ve aquí en Guadalajara, ya no se que si se lo mande, no lo está viendo Patricia Schaefer Roder, o como, Schaefer, Schaefer Roder, así es, ya le hicieron un siglema de su apellido, sería bueno, es buena idea, es Schaefer, acabas el siglema y resulta que te faltó una letra, ¿no? Yolanda, cuéntanos que es un siglema. Mira, primero que nada, agradezco que nos hayas invitado, y digo que nos hayas invitado porque no nomás iba a asistir yo, aunque la promoción o la publicidad la hicieron conmigo, pero iban a venir también algunos de mis alumnos de los talleres que he estado impartiendo de poesía, pero afortunadamente, digo desafortunadamente la mayoría no pudo asistir, pero está mi gran compañera, alumna, colega, coautora, Esmeralda García, que también tiene una gran trayectoria como poeta ya y escribiendo, pero ahorita nos vamos a enfocar, como dices tú, a lo que es el siglema. Primeramente voy a hacer un pequeño paréntesis con el haiku. Como yo aprendí los siglemas precisamente con Patricia directamente, al momento que me invita el año pasado, Sergio Pong, que es el grande y fuerte de las cartoneras aquí en, no nomás en Jalisco, digo en Guadalajara, sino Jalisco, a nivel internacional, ya conocido Sergio Pong, le mandamos un saludo, él me apoyó con la edición, me comentó, me invitó a realizar un taller. Por parte de Amate Editorial estaban organizando una pequeña escuelita literaria, y dice, pues ándale, apóyame con un taller, y yo dije, pues que les voy a compartir, ¿verdad? Lo que pasa es que ya había recibido yo un taller con Patricia directamente, aquí en el círculo de lectura al que pertenezco de la Universidad de Guadalajara. En el oveje virtual, ajá, en el oveje virtual, círculo de lectura shock, y ella fue invitada, me tocó recibirlo directamente de ella, pero yo antes le había pedido autorización, como soy docente de educación básica, para impartir y compartir con los niños este sistema de poesía. A mí se me hizo como algo sencillo y fácil como de poderlo aplicar con ellos, y lo trabajé muy padre con los niños. Pero entonces, cuando me dijo Sergio, dije, ay, pues yo, ¿qué hago? ¿qué invento? Ah, le pido permiso a Patricia y me permite dar el taller de siglemas, pero es la métrica. Sí. Quise darle el plus, ¿no? Que no sea nada más como algo, una réplica de lo que Patricia comparte, sino quise darles el plus en el taller de los haiku. Sí. Y son, bueno, un... Escojo de palabras primero, que es la sigla y poema, de ahí que se cuentan de... Y son... la métrica sería 575, que es la parte donde se ven las complicaciones, ¿no? Al contar las sílabas... Aparentemente ya te diste cuenta que parece fácil, pero esa es la parte compleja que tienes, sí. Es que de pronto digo que, bueno, son las sílabas, pero no te implica una rima. No. No. Ahí, afortunadamente, si no eres, no es estricta. Ya si el autor quiere congeniar con la rima... No, no, no. La única métrica que tiene es el 575, y este... El haiku se compone de una sola estrofa, de tres versos. El siglema va a depender del número de estrofas del título. Con base al título, a la cara inicial, es conforme inicia cada estrofa. Es como un acrónimo. Es un acrónimo. Sería lo más sencillo de que lo lees así. Bien. Así es. Es que el formato aparte está muy divertido, sobre todo como para quien quizás inicie la poesía. Es un formato muy cómodo, muy bonito. Justamente, Phil anunciaba que el 23 se dedica a la lectura, y cayó muy bien hablando de la brevedad. Se dedica al ciclo de lectura a Augusto Monterroso o Tito Monterroso, que también es muy conocido por la brevedad, por el... Ah, sí. Y fue el primero. Sí, claro. Fue el primero, sí. Y de hecho, si tienen la referencia que nos pasaba con Juan Carlos Gallegos, que son... Con micro ficción. Los micro ficciones de... De... Sí. Que son bien curiosos. Que acaba de pasar el Día Mundial, de lo cual sí parece que siempre... Uno se imagina poemas y te imaginas sonetos, este... Sí, la métrica antigua. Sí, la métrica. La métrica antigua, sí. Que era muy estricta, tanto como dices, los sonetos, las rimas asonantes, las rimas consonantes, y ahí se la lleva uno con... Con todas las restricciones, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, les permite... Bueno, eh... ¿Quién lo con...? ¿A ti por qué te gustó, por ejemplo, estos dos, tanto el siglema como el haiku? A diferencia, quizás, ¿ya ves escrito de otro género? Fíjate que no, yo no. Yo, este... Tengo tres amigos grandes, escritores y conocidos del medio. Uno es el maestro Godofredo Olivares, que le mando un fuerte saludo, abrazo. Un gran dentista, padre. Sí. He ido, pero sí, sí, ya estaba a punto. Sí, no. Y, este... Para seguir siendo buenos amigos, por eso fui... Sí, claro. Yo fui con otro amigo dentista, que también es crío y aparte es karateka. Fíjate que bueno. ¡Ah! Tiene una anestesia muy curiosa, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! Que dices, no me la esperaba. No, sí, no me la esperaba. Muy bien, entonces, este... Tanto él como, este... El maestro Reynaldo Carvallido, que es sobrino de Emilio. ¡Ah, ja! De Emilio Carvallido. Emilio Lome, que también, este... Se ha dedicado para libros para niños. Entonces, los tres, en su tiempo y en su momento, me insistía. Y me decían, escribe, escribe, escribe. Y dije, ¡ah! Ya, ¿qué? No, yo, ¿por qué? Digo, si fuera como Saramago, pues me aventaba. Pero ya ni como Saramago, ¿no? Entonces, este... A raíz del taller, pues, se dio. Se dio apenas. O sea, yo en Sina no había... No había hecho ninguna publicación, ningún texto así específico. Pero sí llegué a escribir, pero cosas así muy personales, muy mías. Este, hasta mis diarios y lo clásico, ¿no? Pero... Pero nada más. Debo decir que, yo, me mandaste el archivo digital. Lo primero es que lo veo. El tamaño, vi que era más grande. ¡Ay! Ya, ya lo voy a sacar en formato, aunque sea de media carta. Porque sí, sí se me hizo muy pequeñito. Yo, por ejemplo, decía, y Alberto me recuerda bien, decía, ¿qué nos va a dejar el COVID? ¿Cuántos libros? Aquí es uno de los primeros que va saliendo. Segundo, ¿eh? Este fue el primero y es, digo, de los mías. Sí, sí. A raíz de... Este sale tal cual y dice... Por aquí está. Del confinamiento es a raíz. Empiezan a trabajar a raíz de la pandemia. En plena pandemia. Sí. Yo tengo un gran temor a lo que venga, lo bueno que es... Sí, este... Yo no me animo a sacar nada, no se preocupen. Sí. Mira, no sé si quieras compartir un poco del prólogo del primer libro que fue Momentos. Se llama Momentos. Momentos tal cual. Dice, este libro es resultado de un trabajo con intención de compartir algunas técnicas para la iniciación a la escritura poética. Recoge los trabajos realizados por los alumnos y la maestra, aprovechando la parte terapéutica versus terapia, relajante. Sí, sí. Yo tendría mis dudas con que sea relajante la literatura, pero bueno, que se logra mediante la escritura. Por lo cual, los alumnos estuvieron explorando y liberando sus emociones. Llegó como brisa fresca en la primavera. Como lluvia que acoge en el verano. En un momento de confinamiento social al que hemos tenido que mantenernos en casa por más de una cuarentena de la pandemia llamada coronavirus o COVID. En el corazón de la pandemia, entre el miedo y el encierro, surge el taller poético como liberador de sentimientos. Como liberador de emociones. Cubiertas con cubrebocas y expresadas con lápiz y plumas en las bajas de fe. Y tal cual. Este mira, aparte de lo chido de los cartoneros, es que tú lo compras y tú le dibujas la portada. Ah, y tiene aquí su espacio para que tú pongas tu intervención. Quien me hizo la portada, pones tu nombre y te vuelves copartícipe del libro. ¿Cuál está Bani? Por ahí estás leyendo. Aquí está Bani también. Aquí está Bani, sí. Y este, pues mira, para mí en lo personal, tanto un taller como otro, el trabajar con ellos, con los compañeros, fue, para mí era cada día que decía yo, ya quiero estar en ese momento, me desestreso del trabajo, del encierro, y era un vaso de agua fresca. Calor y lluvia. Ayer les poesía, respiro fresco. Así es. Está muy interesante, decía, al final de cuentas. No, yo sí, yo de verdad, los libros que me tocan presentar o platicar, sí los leo, eh. Y más cuando me los regalen, lo agradezco más. Sí. Sí, sí. Si no, eh. Digo, si quieres después ya así en físico y de autografiado, que no es lo mío, pero. Sí. Es que, por ejemplo, el formático o no, lo estuve leyendo, está interesante, sobre todo por la variedad, que no se nota, que a veces, pero antes se piensa en talleres. Saludos a Puente Poesía, mi taller, Maestra Patti Velasco. En algunos talleres, el tradicional taller era como que lo que se producía era en relación a lo que la maestra tallerista quería. Afortunadamente varios talleres como los que estamos nosotros, no es así, ahorita lo platicábamos. Ahorita que la alumna te comente. Ahorita que la alumna te comente. La alumna sería maravillosa que comentaran cómo es Yolanda Pee como maestra. Sí, chale. Aquí no hay madera, ¿dónde toca? No hay cartón. Hay cartoncito que vencida. No, sí, ya quisieras que igual le está pendiente. El año pasado, cuando le pedí autorización a Patricia, ya habíamos trabajado con los niños y la intención era sacar una cartonera con ellos. No se dio la oportunidad gracias al confinamiento en este ciclo, pues igual de difícil, pero ya estamos con el dedo en el reno. Ya se le comentó al director y esperemos que para el siguiente ciclo se volvamos. Ya trabajar los emblemas también, los poemas y un libro que sea escrito por ellos. Entonces, está, digo, creo que siempre lo mejor es como compartir, no hablamos mucho de los emblemas. Iniciamos con el que guste, si acuado a leer. A ver. Sí, a leer. Que te comente mi alumna que lea. Al menos la experiencia, mi alumna. Mira, ese, digo, ese a mi formato es cartonero, me encanta el trabajo de Fox. Pero es que aquí le están muy todos, sobre todo libros, para cargar y leer a veces. Exactamente. Está muy práctico. Práctico, digerible y pues bueno. Bueno, pues, saludos a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Miranda García. Y bueno, antes de eso estaba la pregunta, ¿cómo es? Sí, no, que no le escribe la maestra. Ay, suleme, suleme. Antes de eso. ¿Cómo es? Y no le es nada más. Ay, sule. Sí, verdad, ahorita se va a tener una interferencia. No, no, no. Ha sido una experiencia muy grata en lo personal. No es estricta, solo solamente seguir. Es totalitaria. Esta es la regla. O sea, a mí me hizo regresarme a la primaria a recordar palabras graves, palabras agudas. Palabras, gracias. Todavía. Por la finalidad, para cumplir nuevos requerimientos que es el 575. O sea, número de sílabas que cada uno al otro. En ese sentido, este, pues es, yo le, lo que tienes, pues tienes que seguir las características. Y ahí está detrás de nosotros. Y nos manda, así como algunos maestros que platicaban los antes, digo, los archivos en rojo. Aquí le sobró una sílaba. Aquí le sobra otra. Entonces, bueno, pero es lo, incluso es lo deseado. Es lo deseado que buscas dentro de un profesor que precisamente tenga las correcciones pertinentes para la técnica que estás manejando. Entonces, cantar el sentido bien. Y mucha libertad. O sea, no hay nada de que la sugerencia. Vamos sobre eso. Cada quien elige la temática, las palabras que quiere. Ya sabe cómo es. O sea, puede ser un vuelo muy largo del siglo, porque es una palabra que nos habla con varias letras. Y pueden ser también otros muy cortos. De hecho, nos va llevando de lo más sencillo a lo más complicado. O sea, vamos a ponerlo con palabras de tres letras. Voz, pez, ¿no? Palabras, sí. Palabras muy cortitas para empezar con el ejercicio, sí. Y ya ir a otras palabras y ir escribiendo cada quien. Y en función de la inspiración de la temática. Y se va a escribir mucho. Libre. No voy a decir, esto no se va a... Esto no va a tocar. Claro. Nada. Fue muy libre en ese sentido. Y también, otra ventaja hablando... Porque viene un día el maestro y me va a calificar. Ya va a ser la calificación de Santayana, se crea. No, todavía no. Todavía no. Todavía no se pasa en mayo. Este... La tensión de... Explicar. Supervisar. Sí. Esa libertad, esa confianza que hay. Este... A veces que... Habemos algunos alumnos que son las... ¿Sabes? Sí. ¿Y aquí qué humor? ¿Y por qué esto? Mira, escribí esto. La pobre la tengo las 10 de la noche. ¿Y eso puede ser? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? No. ¿Qué te cuento? No. Son tan lindas que confían en mí tanto. Que no nomás me confían sus siglemas o sus haikus. Sino que... Oye, tengo este texto y... ¿Qué te parece? Eso se corre extra. Pero bueno, mira, yo te ayudo y te digo... Sí. No, no, sí. O sea, se ha formado un equipo tan bonito con ellas y con ellos. Nada más que los chicos en este... O sea, surgió ya un tercer taller que le llamamos de perfeccionamiento. De que digamos, ok, ya lo básico ya lo tienen, ya sacamos esto, más o menos se agarraron la onda, pero pues vamos a perfeccionar y mejorar el trabajo que ya tienen, ¿no? Y este... Pues igual que ella también comente si es igual o si ha notado ese cambio de mejora en el taller. Porque esa es la intención, de que ellos sigan creciendo con sus poemas. Y yo sé que lo que les he compartido no se limita exclusivamente al haiku y al sigleno. Sino que, como personas escritoras, porque ella sí tiene una gran trayectoria como escritora. Este... Pues está aprendiendo cosas nuevas que les estás compartiendo. Así es. Bastante, bastante muy numeroso. Y sí, o sea, dentro de las razones del sentido de libertad, no nomás hacemos haiku y sigleno, estamos haciendo una decisión de descripción que enriquece la expresión escrita. ¿Sí? En varios... Entonces, este... Se... Disfrutas de la experiencia y... Y es eso, un taller. Creas. ¿Sabes? Pues no nomás he tomado eso. Si estamos ahora en nuestro procedimiento. A ver, ya viste, captaste una idea bien. ¿Qué le hace falta a ser tu crítico con tu trabajo? ¿Sí? Aceptan las críticas de los demás. Por ejemplo, ¿qué te dicen tus compañeros? ¿No? Es para enriquecer. La finalidad es enriquecer. Y que en un momento dado de esa producción que tengas, independientemente de eso no hay ningún problema, este... Llegue. Sea algo que llegue. Porque a veces parece fabuloso. ¿No? Pero no vea alguien o vea su... ¿Qué te dice? Sí, bueno, la verdad es que provoca, ¿no? Y por ejemplo, en... Me encantaría de hecho que le damos su primera un siglema, tal cual como para... También lo mostramos. Sobre todo luego ven que es lo más curioso, ¿no? Que a veces... Así es. El título y que vayan viendo. Es que está... Pues a ver, el... ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, 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 no. No, no, no. Ok, voy a empezar. Si es que quiero leer otro diferente... Sí, sí, sí. Que no sea el mismo. No sea el mismo. Bueno, les voy a leer, este... No sé si se alcanza para subir. ¿Quieres que lo hagamos así? ¿Sí? Ah, miren. De hecho, lo pueden mostrar. Esa sería, este, la estructura de un siglema. Es la palabra juego. ¿Sí era esa? ¿Tu página era? Ya, ya me perdí. ¿Sí? 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 Ah, ajedrez. Ah, ajedrez. Si quieres, vámonos por ajedrez. Vámonos por ajedrez. Entonces, ajedrez... Si no lo hicimos, puede ser así para que... Ok, de acuerdo. También está ajedrez, jugamos una batidita luego. Ajá. Entonces, bueno, este... La palabra generadora es ajedrez. Cada estrofa iniciaría con las letras de la palabra. En este caso, A. La segunda empieza con J. La siguiente con E. Y así se va a desglosar, ¿no? Entonces, le leo este de ajedrez porque le gustó a don David, porque le llamó la atención. Y dice así. Astuto juego. Los estratos sociales en un tablero. Justificable jugar para matarse solo por poder. Eres un bando combatiendo la vida, moviendo pichas. Dieciocho piezas representan un pueblo con líder sagaz. Rey y reina, alfiles y caballos, torres, peones. Elegir el plan, luchar con enemigos, patria y poder. Y decir, zafarrancho vil, mentes inteligentes, ganar, perderse. Bueno, esa es una referencia al juego de la ajedrez precisamente. Sí. Que también tienes que tener como cierta idea. No pones ajedrez y quizás hablas de la matatela. Ah, claro. Exactamente. Las canicas. Sí, sí. Sí, no. No, es que... Se va a pasar, este. Sí. No, no. Eso es perfeccionar. Se puede concentrar tanto en el 5, 7, 5. Entonces, para que... La canción. La palabra que quieras. Sí, la que quede. Punto. Lo dirás de broma y todo, pero a veces, este... Sí, les pasó ya por la vez. Sí, no, no. O sea, que de repente vas con una secuencia y de repente se emocionan tanto que escriben otras cosas. Digo, ok, vamos a buscar el hilo conductor. A ver, me estás hablando de ajedrez. Entonces, como que la matatena no va con la picha del caballo y qué onda, ¿no? Sí, o sea, es que hay que cuidar esa característica, que todo tenga relación o que lo asocies de alguna manera. Y además te das cuenta que tiene el mismo ritmo y musicalidad. Entonces, tiene... La misma métrica te va a llevar a ese ritmo, a esa musicalidad. Y tiene... Suena muy bonito. O sea, tiene su... Se aprecia mejor el ritmo a la hora de leerlo. Sí. Entonces, es muy padre. Una banda de chicos, Babayaga. Saludos a la banda de Babayaga. Son argentinos que los entrevistó Bani. Por ello los conocí. Les gustó mucho el siglema. Y que leyeron uno de Bani y hasta les prometieron, no sé qué, ojalá que sí lo hagan. ¿Qué les prometieron? Que les prometieron que posiblemente lo saquen en alguna canción. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de esa musicalidad, de también el tema que ella trató. Les gustó. Entonces, es lo bonito del siglema. Que no solo es una métrica porque sí, sino que te transmite una musicalidad, un contenido, un ritmo a la hora de estarlo leyendo. Sí, es interesante leyendo aparte los temas que dije, ¿no? Pero sí va muy de la mano por la finalidad del haiku, que ya sería otro terreno. Hay un hermanamiento. Sí, sí, sí. O sea, incluso Patricia hace rato en la entrevista nos acaba de mencionar eso. Y en la pasada también que le hizo Bani comentó eso precisamente. Dice que alguien le habló de los haiku y ya pues de ahí precisamente fue cuando se le ocurrió la idea de cómo componerlo sin las mismas restricciones, sino con su particularidad para que no se vea tan repetitivo en ese caso, ¿no? Me encantaría que igual me dieran más siglemas y... A ver, ahora vamos a ver acá de los momentos. Déjame ver en dónde están los míos. Es que yo me quedé como que así en los últimos horas. Fíjate que nos pasó algo muy curioso, que en el primer taller pues no le tocó estar Esmeralda. Le tocó en el segundo, pero los alumnos que estaban conmigo precisamente que fue en el inicio de la pandemia, que fue la parte más impactante para nosotros el estar en el encierro de repente y todo eso. Y por la misma pandemia los tres hicimos poemas de virus. Y aquí vienen en el libro de momentos, pero cada quien con su temática diferente. O sea, eso es algo bonito también del siglema que a pesar de que puedes utilizar el mismo título a la hora de deslozarlo, pues cada quien le pone su particularidad, ¿no? Entonces le voy a compartir el de virus. Dice, vida ya no es. Encierra en hospital, yace iluso. Inerte está. Respira con máquina luchando vivir. Recuerdos se van. La esperanza también. No se quiere ir. Un día llegó, entró sin querer, se deja vencer. Solo se queda, sin despedirse se va. Llegó a su título. Es muy interesante. ¿No les queda luego como el rinito de hablar todo en 5-7-5? No, de estar contando ahí está. Mira, ahorita si lo estás escuchando, vamos con una hostia. Estás contando. Sí. Platícas de lo que me comentaste cuando estabas queriendo hacer otros poemas. Ah, sí. Bueno, generalmente. Terminamos el taller. ¿Tú te apoyas para los elevados? Sí, sí, sí. Generalmente, bueno, yo generalmente lo que escribo, normalmente, digo, fuera del rinito, es este, precisamente, ver su libro. Sí, ¿qué es? Sin ninguna restricción. Ni... Gozando de esa libertad. Entonces, sí, sí, sí. Es de kilómetros y otro de tres palabras. Sí, otro de tres palabras. Tú sabes, ¿no? Sí. Uno que es de las vanguardias, ¿no? Poéticas. Sí, sí, sí. Ya veo. Tú sabes, ¿no? Ponles una palabra arriba y otra abajo. Sí, árale. Sí, sí, sí. Y hasta falta tu colaboración para que sea bonito y llame la atención. Sí, sí. Es terrible. Entonces, bueno... ¿Por qué? Porque me gusta. No hay otro criterio. Entonces, bueno, estaba acostumbrada a hacer ese tipo de poesía. Entonces, al momento de que entramos, pues entramos al taller, entramos con mucho trabajo. Tienes que practicar. O sea, un taller no nada más es, ay, entonces ya de qué es. Y no tienes que estar en una cuestión de construcción. Entonces, sí, definitivamente, me metí tanto a esto, a escribir, a buscar, a experimentar, a hacer, a poner, a decir, lema, o el haiku parecido de estructura, que luego después un día te pidieron, oye, vamos a hacer un trabajo, una convocatoria de esto. ¿Lentas? Y el papel en blanco. O sea, ya estaba muy adecuada mi mente. Sí. A las palabras, a la estructura 5, 7. Y ay, ¿qué más? 7. Este sí queda. No, me sobra. Entonces, hazte cuenta que de pronto me quedaba así como de ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Pues sí, ese verso libre. Sí. Entonces, de mi parte yo siempre lo he dicho, me gustó mucho la técnica porque me dio disciplina. Sí. Escribo de la luz. Ya volví a retomar. Sí, sí. No, pero esto me dio disciplina. Y es bueno porque luego entonces ahora juegas a querer transmitir un centímetro nuevo. por lo que quieras decir, tu idea, por lo que quieras plasmar, pero limitado en este sentido. Y es un juego. Lo ves con un juego. Tienes que poder. Y nos sobraba, dice, oye, la palabra mujer cuando la corta así. Para cumplir, ¿no? Tienes que ser rico, tienes que hacer tu vocabulario, etc. para precisamente que salga el expreso. Es un ejercicio divertido, creativo, y este, y que me dejó mucho pues, pero sí hubo un momento que silencio. Y dije, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Qué pasó conmigo? Yolanda. Regresame y te lo robaste. Sí, te da mis palabras. No, yo no lo robé. No, fíjate que en el haiku, digamos de algunos más modernitos y no tanto por traducciones o lo que tú quieras, a veces rompe un poquito con la mezcla. Aunque procuran y ya aún así insisten los tradicionalistas que se mantenga el 575, pero en algunos te das cuenta que sí, según hasta donde supe e investigué, lo mínimo serían tres sílabas y lo máximo ocho, pero no que sea costumbre, sino que haya ocasional, ¿no? Sí. Entonces, en el siglema, perdón, sí es estricto el 575, entonces a veces, ay, pero mira, esta palabra tienes cuatro sílabas, tú sabrás si lo dejas, pero es estrictamente la cinco. Es que me gustó esa palabra. A ver, ¿aquí hay siglemas? El de sinónimos, el del diccionario de sinónimos y antónimos, y búscale, ahí está. ¿Pero si hay siglemas, bien, o hay siglemas, fantasmas que no son? Tiene que ser. Todos son los siglemas. Los siglemas sí son los rayos. No me los pasamos a veces. Quien encuentre un siglema que no sea de que no tenga cinco o siete signos. Dígame, me reclama a mí. Y se lleva un libro. Sí, claro. Claro, si lo encuentran y si no, lléveselo, pero lo compran. Mira, vas en el camión. El uno, dos. El uno, dos. El uno, dos. Fíjate que, este... Ay, ya estoy. No te iba a decir. Mejor a cinco, siete, cinco. Tienes que decir así. Claro, ahorita que dices de que di lo que debas decir, y con las restricciones, pues, afortunadamente, participamos en la convocatoria que hace cada año, Patricia, sufre, del concurso de siglemas. Se hace, se cierra el 31 de mayo, incluso cordialmente invitado. Luego te paso el link. Gracias. Gracias. Y, este... Entonces, pues, como nos preparamos cerca de esas fechas, les dijimos, les dije, a ver, nos vamos a aventar. Y, este, todos los que compusimos este libro, participamos. Como si yo no iba a participar, yo les estaba diciendo, ustedes hagan... ¿Cómo que tú, no, no? Pues, aviéntate. Y, pues, me aventé, ¿no? Eh... Dice Patricia que, como todo concurso que hacen, tú sabes que nada más les envían a los lectores el puro poema. No les envían datos de los escritores, nada, nada. Nada más el puro poema. Afortunadamente, a ella, con todos los que les envían, hace un libro antológico precisamente con los poemas seleccionados. Y, afortunadamente, de los cuatro que enviaron, que enviamos, a los cuatro, este, nos eligieron, eligieron uno de nuestros poemas. Es bonito. Entonces, digo, a mí me dio mucho gusto, no es por nada, dije, ay, estoy haciendo bien las cosas. Claro. Me dio mucho gusto por ellos. Yo esperaba, dije, me lo doy con uno de ellos. Dice, ¿con el mío? No. No, no. ¿Cómo crees? Porque la maestra sea... No, pues, imagínate, maestra de papelada. No, no, no. Pero sí, o sea, este, eso me dio mucho gusto y, y, pues, por eso es que seguimos adelante. Si no, yo creo que tiro toalla desde ahí, ¿no? Pero sí. Te vas a... ¿Otro viene? Sí, no, tema libre. ¿O qué? No, 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 pues, sí. Sí. Que aparte es muy bueno, esa parte que se comentaba, la que me encanta y por eso hago esto. También la parte lúdica, ¿no? Digo, leer y escribir. Y, pues, de lo que me toca, eso es maravilloso. Pero tiene la parte lúdica, sobre todo para el acercamiento y todo. Hay cosas académicas o con mucho rigor increíbles que hay que leerse. Pero también la otra parte del juego, de la parte lúdica, eh, es muy divertida y sobre todo para iniciar y compartir, eh, por ejemplo, para un primer acercamiento con los chavitos, con los niños. esto funciona muchísimo a mí me pasó en el sábado que mi primera intención como quien lea un poema completo se lleva un libro y no era por ahí la gente con las calcomanías que les dábamos es lo divertido y que también hay muchos juegos de palabras son técnicas cuando se una adivinanza entre el género, las coplas y algo más que se aporta como el siguema y aparte de ver quizás desde otro punto con el haiku que el haiku da mucho miedo porque si es muy insisto lo que decías y tiene que ser regulante de la naturaleza si no, no es haiku y es esta que se componga de la parte estacional sabemos bueno porque si no se supone que no es haiku si no es de naturaleza si no es una observación de la naturaleza o que no mencione digamos la parte estacional incluso yo con ellos les comento que la parte estacional no se limita nada más a las estaciones del año sino que aunque lo mencionan así la mayoría pero también hasta donde yo investigue es la parte estacional biológica que si mencionamos la primavera pues nos abocamos a los niños sino que si mencionamos a el invierno son los adultos y es la juventud o el verano y así no que eso es parte también del momento estacional y la parte emocional pero de una forma muy bien trabajada y que no entran las metáforas que si tú ves alguno que diga que es haiku y con metáforas no es, tú dices muy bonita frase será una frase pero como haiku si, mira te manda saludos ánima sabino cujano ay muchos saludos ánima si, con esos ánimos seguimos aquí si claro y apacheándole ánimos fíjate de van y energía que ojalá le mandamos un abrazo muy fuerte quien hizo las ilustraciones debo de comentar ¿te gustaron? si mira en este libro es Clara Aguirre que es mi hija que vive en Mexicali ella desde cuando que los había hecho ya tenía tiempo y en rato libre salía en su trabajo no, no, no lo hizo con... no, no, no se ve bien contenta cuando vea esto no, ya cayó, ya se fue en Mexicali la despidieron, ¿no? de hecho ahora no, para nada para nada, al contrario no quiere ni dejar de trabajar mira que madre es no te creas Clarín, no le hagas caso a güey me acordé de un poema de Víctor Munita amigo chileno que tengo a la jaque tiene un poema justamente que habla de un tipo que lo despiden porque en sus ratos de oficina en el gobierno se pone a escribir poesía no, no, no por allá voy mira, ella bien linda ya los tenía hechos desde hace tiempo pues de manera como de separadores de libros entonces este yo dije que ilustración le pongo y dije ay los declaré y siempre me ha encantado ahí en el cuarto que me heredó este uno de sus arbolitos que son los que más dibujan lo hizo en grande ahí como mural y ahí esa pared no la no la pinto ahí la dejo de recuerdo ¿no? y este y entonces a raíz del libro me dice mamá yo quiero entrar al taller que la ingenica este es el de perfeccionamiento aviéntatela no, no, no yo quiero o sea que ella tenía la inquietud también de escribir y pues ahora se integró con nosotros está de compañerita aquí de esmeralda porque le llamó la atención el iniciarse a la escritura también es que es un parámetro le mandamos muchos saludos a mí a mí el haiku me gusta mucho sobre todo cuando lo descubres que es es muy revolucionado en el sentido real pero tiene como toda la esencia en lo que puede ser el Japón en su esencia pero leía por acá por aquí he hecho creo que sí leo de verdad ya me dice vos lo has continuado de qué libro le estáis mi letra que luego no me entiendo y sobre la magia así no así no así no no de verdad dice la vida sigue celebramos juntos otros no están se va muy de en la mano pues de lo que está pasando la pandemia del confinamiento mira que cosas tan bonitas nos está dejando quién sabe bueno hay que ser posibles que realmente aparte la gente está animando para mí en este año pasado fue una sorpresa muy grande digo desafortunadamente para muchos no fue así pero para mí fue un año que yo no esperaba y el haber obtenido estos dos bebés para mí fue algo muy grande y sobre todo conocer personas tan lindas formar un equipo con ellas pues ha sido un regalo del universo para conmigo de verdad que yo agradezco por ejemplo también cuando el universo a veces se pone interesante la parte complicada por alto de de tallería de hacer esto no a mí se me ha hecho todo bonito de unos maravillosos todo se me ha complicado en cuestión del trabajo porque la verdad lo que sí se me ha hecho pesado las clases en línea el trabajo en línea porque yo estando presencial yo ya como doy grados mayores pues yo ya organizaba a mis chicos y que ellos se auto evaluaran ¿no? sí entonces yo con la asesoría pero aplicábamos la co evaluación o sea que ellos me ayudaban yo ya no me complicaba andar calificando de uno por uno ahora sí ¿y por qué? porque a cada uno le tengo que dar miren hay esto esta característica este detalle porque son niños de quinto niños de sexto y van a pasar a secundaria entonces son ya no ya se ha perdido mucho la autografía se ha perdido mucho este la conjugación de los verbos muchísima gramática que este yo de repente soy nómada también hasta de escuelas voy cambiando y digo y esta parece que tiene buen prestigio y te das un vapón en cuestiones este de textos de redacción y y no se diga la comprensión lectora ¿no? entonces todo eso va mermando para que a niveles mayores que incluso cuando estaba estudiando la maestría te das cuenta que tienen arrastrando esa problemática entonces digo con respeto a mis compañeros se les quiere mucho pero veo mucho faltante en eso porque por eso a ellos les cuesta trabajo comprender y no se diga gracias a las redes sociales que ahí escribes como tú quieras sin limitaciones de nada sin restricciones de nada y que que se va haciendo un vicio en la persona de pronto está o parece que digo como tal eh se habla de la literatura que es por ejemplo en todo lo que se quiere en redes pues hoy si se producen eh es cuando más se están produciendo por cierta lógica más libros más archivos más todo pero también es cuando menos se comprende ¿no? digo a todos nos pasa que necesitamos hacer eventos que pones todos los detalles en el flyer en el material donde incluso nos pasa con con esto de los miércoles culturales ¿qué día va a ser? déjame pensar si los miércoles posiblemente la gente no lee de verdad sí es cierto ¿qué día va a ser? fíjale los miércoles culturales pero igual vamos a ver en los sábados de verdad la gente sí hasta en esos detalles como dices tú aparentemente sobre todo gente que es del medio que está leyendo que consideras que son personas que sí va a leer y no lo leen es que pero que será flojeria de inmediatez de que ya de verdad sí estamos con el checando tan rápido el celular que es como pasas 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 y no pones atención ajá yo creo que es un lenguaje nacional más que nada más que de leyendo porque de hecho ustedes tienen es una aplicación de Facebook que tiene la mejor intención la ilustración no dígame si no eso es lo que yo leo entonces ahora ¿qué dice? captar la imagen primero y luego ya después a ver ¿qué dice? pero sí suena sucede que se quiten masallas o también también soy profesora y sucede exactamente esa situación es lo que no ni siquiera creer un enunciado de manera coherente está todo ahí por ejemplo esos niños esos chavitos ¿cómo los atreves? pensaríamos en pero cómo se atreve realmente a la literatura y no para para formar escritores que creo que tampoco estamos en esto no queremos como de todos van a escribir pero sí que tengan ese flote es que mira como acabas de mencionar este no es que sean escritores pero que al menos aprendan y si lo son y si lo son no 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 para todo hay en su tiempo y su momento pero simplemente para que ellos aprendan a expresar lo que sienten o expresar una idea que haya coherencia sí que se tenga esa coherencia a la hora de lo que quiero interpretar porque incluso eso les digo a ellas a ver tú ya me lo mandaste para poderte corregir si te falta una coma el punto el acento incluso léemelo y se los he pedido a ver léemelo para entender cómo va vamos a ir a cómo te voy a ayudar a que tu trabajo sea acorde a la idea que tú tienes no a lo que yo creo sino a la idea que tú porque yo lo interpreto de una manera pero a lo mejor no es lo que tú quieres formar aquí o sea no lo veo como una lectora más sino como alguien que te va a ayudar a expresar lo que tú quieres entonces sí les pongo a leer su texto y ya de ahí nos basamos este incluso por ahí Maestro Reinaldo nuevamente muchos saludos dice lo que escribimos ahorita no es literatura es escribir de manera estética porque a esto todavía no se le considera literatura entonces sabemos que parece como que ya sabemos parece que ya entendemos pero es por lo pronto lo que presentamos que te guste porque para literatura pues falta caminar sí que también a final de cuentas el tiempo sí suele evaluar y aparte gustos, géneros, mentores hay de todo hay que decir que es maravilloso hay que decir que no le gusta que es un juego pero al final de cuentas es la promoción que cierto por ejemplo si alguien un sistema lo puede llevar a otra lectura puede generar está súper bien creo que la parte de vulgarización en el sentido positivo o de masificación que a veces también se cuestiona sobre todo en estas fechas bien oficiales como el 21 como el 23 que viene del libro que platicábamos que todo mundo estos días como el lector está padre pero hay quien se queja y dice no, pues realmente no es literatura no es literatura pero creo que también que la parte de que leer y en su momento pues escribir lo que hicieron ustedes que es también curar de pronto digo cada uno la pandemia la vida de manera distinta la sigue viviendo hay quienes por aquí seguimos trabajando por siendo por necesidad hay quienes siempre no todo pero cuando llegas yo pensaba mucho en lo que hace meses la gente que se quedaba en casa que estaba consumiendo una serie que estaba escuchando música pues al final de cuentas toda esa parte artística realmente suje de alguien se agarra un papel en cualquier situación en seguridad en compañía y se pone a escribir no recuerdo mucho y me encontró comentarios y eso fue años de nosotros entre de nunca que regresa amigos es poeta chile y nos comentaba una vez que estuvo en el seti de Donalá con otra amiga poeta con nadie arce que era maravilloso que de algo que él estaba en su casa en el norte de Chile en Atacama que había escrito una vez tomando una botella y dice imagínate el ver esa misma botella y cómo llegué aquí es increíble esa parte yo creo que también la pandemia como creadores si es de revalorar lo que hacemos lo que vale nuestro trabajo lo que estamos creando también en cuanto está padre expresarlo todo pero también expresarlo con calidad y de verdad yo si estoy de verdad a favor de los talleres aparte la convivencia es muy divertida y todo esto así y entre compañeros se acaba subiendo a veces pero la posada sí ahorita todavía estamos en la primera fase de enamoramiento estamos en el enamoramiento si de que nos la llevamos muy bien todas si y fíjate quiero retomar David que comentabas ahorita lo que precisamente platicamos hace rato con la creadora que decía que muchas veces el siglo en sí te ayuda este a concentrarte y dedicarte a un aspecto pero a la vez también concentramos una palabra sentimiento lo que sea que te ayuda a liberarte yo creo que a muchos ahorita en la pandemia como ves lo manejas lo dices teníamos que crear sentimientos para liberarnos de ese combinamiento que teníamos en casa muchos vieron películas y vieron todo esto pero fue una parte de hacer una forma de hacer catarsis y ahora hacemos catarsis escribimos a todos nosotros estamos ubicados a esta estructura si entonces ella también lo mencionaba que es parte de eso te enfocas enfocas y es una parte es la catarsis que haces entonces tienes tu palabra o que lo quieres hacer luego elaboras ese ejercicio bien yo creo que muchos yo creo que muchos en esta temporada que nos dedicamos más de lo que acostumbrábamos hacer que ahora nos animamos a tomar algunos cursos en algunos talleres precisamente vimos la oportunidad de una manera sana si sin caer tanto a lo mejor la depresión la desesperación y angustia todo eso es como que somos emocionables que ha tenido la pandemia sobre todo en su primer momento que era muy angustiante si tu creas así a mi esquina ni a la tienda en tu servicio por la que el mismo temo y había entonces dejó un buen momento aplicable a todos pero quizás más reconocido por este presente de la pandemia y si es cierto muchos hicimos tienes productos van dos productos de estos no van a ser los únicos de otros yo creo que van a ser varios más porque se está conociendo porque están trabajando están haciendo las cosas con calidad a ver ya te lo digas no patricia creo que al final de cuentas la calidad la del laptop eso diga claro y aparte bueno el taller se juntan tienen un poco que es un poco limitado para alguien que me interese de verdad este taller no me comprometan no 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 hay problema estoy acostumbrada va a tener grupos de 37 alumnos este jajaja si es por capacidad pues sí sí ojalá estuvieran tanto no ahorita en este taller pues se inició en febrero lo concluimos en mayo precisamente culminando con el envío de trabajos al concurso de ciblemas con patricia y si acaso se inicia otro sería como por ahí en septiembre más o menos octubre para cerrar con ellos el año pero este pues sería hasta entonces esperar y claro que sí o sea lógico que también igual sería de iniciación con ella ya sería ver después si seguimos trabajando o ya nos quedamos como equipo sí claro el nobel dice no 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 me encanta me encanta me encanta me encanta sí claro esa es la actitud que me encanta de Esmeralda que dice me dice precisamente vamos a ir con todo con todo y le digo pues vamos con todo ya está ya llegamos al menos ya vi que el primero no nos fue tan mal es que ya llegamos a los arayanes ya 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 sí sí si mira los valles donde los pueden conseguir además si dejas aquí ajá claro no si aquí hay oportunidad de dejar este saludos a Sergio Fong él me está apoyando con las cartoneras allí en su café en la rueda sí está el Prisiliano Sánchez no me acuerdo el número pero con la virgen del piloto es de la media cuadra 615 sí este Prisiliano Sánchez 615 entre federalismo y entonces y no le he comentado ahorita que nos haga favor de proporcionar estos también, pero que aquí hay oportunidad, que podemos dejar algunos aquí en Arrayanes los venden por haiku, si le va por si le va completo no me le arranquen no no, no se vale por mayores hay descuentos por lo pronto pues ya sería contactarnos en redes yo así lo quiero comprar no, es que hay que irse uno de y saludos también a Versoterapia, que fue la editora que nos apoyó Veracruzana Jarocha es Jarocha son de Jalapa pero también saludos a Oscar Páez que es Jarocho y radica en Guerrero y es poeta y él nos contactó con Versoterapia también saludos a Oscar Páez y este pues ahorita por lo pronto por redes sociales también que es Facebook mi Facebook es Yolanda Pitt con nombre T hermana de la no cuñada ni la esposa hermana de Brad Pitt y este Yolanda Yolanda Pitt guión bajo en Instagram y cuñada hasta ahorita antes de que leas el menú de los Arrayales le pasó y se pasó de la métrica bueno perdón es que la sigo diciendo hay que tomar la vida entonces bueno conmigo es en planes sociales está como Esmeralda García Puerta en Facebook hasta ahí nada más y luego después este ya no puedo tener a ver OnlyFans ni nada no para saludar que quieras leer alguno de Bani este está muy lindo de ella no sé algún otro que te haya gustado más ya lo estoy condicionando uno cuentes uno dame lo voy a contar ay Bani que pena no hay que decir fuimos fuimos y ya hasta va a contar porque creo que no es nada la historia no es nada la historia fíjate como Manny estoy como en tres antologías y la mayoría tienen la historia detrás del cuento es maravillosa estoy buscando el interpesto aquí un museo que sabe son muy bonitos aquí no veo como la parte en aquel artismo buscaba sueños y todo lo vuelvo para que vuelva con el que dice siempre pasa eso acuérdate esos sueños sueño un mundo oscuro sueño mejor que bueno sueño un mundo oscuro tenebroso portada infanada ay que maestra una mujer bruja gobernaba el lugar fachada trampa escalofriante un paseo en la noche era así una vez llame al cielo iba hacia la luna que roja me dio oí reír y jugar reunidos hombres sombras un lugar sombrío soñé me perdía perturbado gritaba luego desperté y para quien tenga la duda que es ñame y si lo puso ahí por rellenar es una planta herbácea trepadora de los volubles de raíz comestible pequeño larusa ilustrado para que no se enculmoren en buscar la de sí que no era delimitor no no ñame y fachada también de verdad que quien encuentre un dilema que no sea que regalaban ganja prometo que regalaban bueno yo quiero compartir si cualquier día no hay problema que se ponen a buscar los libros no hay inconveniente pero muchas gracias a todas gracias aquí nos quedan platicando un ratito nada complicado aquí a ver si nos vamos el próximo miércoles sigue la otra plática no todavía esta está la cucha gracias